Varias son las reuniones que mantiene la Dirección de Economía, Innovación y Turismo de la Alcaldía de Esmeraldas con las Asociaciones de Comerciantes en el Balneario Las Palmas, con la finalidad de crear estrategias para lo que será la reapertura de la playa el próximo 22 de julio. Las representantes de las asociaciones aseguran que cumplirán a cabalidad con todas las normas de bioseguridad para atender a sus clientes. Tener una playa segura, de que este turista pueda venir aquí a la playa y sentirse seguro con su familia. Y los protocolos son tener el cuidado, la mascarilla, el lavado de manos. Esas son una de las prioridades que vamos a tener y que a partir del día miércoles empezamos un taller para ver los protocolos de cómo mantener la playa. En el Balneario Las Palmas existe un gran número de comerciantes quienes se dedican a la venta de jugos, corbiches y alquiler de sillas y carpas. Ellos implementarán nuevas acciones para hacer de la playa Las Palmas un balneario seguro. Por su parte, Antonina Vivas resaltó que con esta nueva modalidad, comerciantes y visitantes deberán cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por la pandemia del COVID-19. En el plan que hemos presentado de reapertura de playa, hemos tenido a nuestros actores fundamentales, que en este caso son las asociaciones, pero que también forman parte de todo un grupo de seguridad que va a estar atrás de ellos, haciendo el seguimiento y el control. Dentro de las acciones que aplicará la Alcaldía de Esmeraldas será la zonificación de la playa Las Palmas, que permita que exista el distanciamiento entre las personas que visiten la playa luego de su reapertura, como lo reafirmó Antonina Vivas. Para el caso de los restaurantes y de los hoteles, se está haciendo un trabajo con el Ministerio de Turismo y nosotros también en constante comunicación con ellos y en capacitaciones para que ellos conozcan cuáles son los protocolos que deben de cumplir. El plan de bioseguridad que deben de enviar a Alcaldía para que nosotros generemos ese certificado de aprobación y ellos lo puedan lucir en sus establecimientos. Eso a la persona que nos visita le va a dar la sensación de que está entrando en un lugar seguro. Por último, las comerciantes reiteraron la invitación a esmeraldeños y turistas a visitar el balneario Las Palmas, pero sobre todo a ser responsable con la salud de todo un pueblo.